Bueno A quien me mientes siento soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Ganas de ti, me dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, me dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven matar estas ganas Va a llegarle a mi cama Que todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti Mi cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Me dan ganas de ti, me dan ganas de mi Me dan ganas de ti, me dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, me dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, me dan ganas de ti, me dan ganas de ti, me dan ganas de mi